Pues sí, lo que ves en el título es verdad Todos mis fooddrafts son falsos Pero no solo los míos, sino que también los tuyos, los de tu prima, los de todo el mundo Parece ser que hace dos semanas alguien lo descubrió No, no, no sé quién es y no, tampoco he preguntado Y me pongo serio porque hemos estado estafados hace un año, dos y no sé cuántos más Porque madre mía, madre mía Vamos al lío, vamos a ver, porque esto es muy serio, esto es muy serio Y tu fooddraft de 191 que te hiciste la semana pasada o el mío que yo me hice hace 3 de 192 ¡Es todo falso! Y si tú tienes una plantilla con tots, con totis y con cartas especiales con 100 de química Pues también es mentira Os cuento, las cartas especiales pongas donde las pongas siempre van a tener 4 de... bueno no 4 de química, sí, y eso es así, es 100% verídico Por ejemplo, yo tengo aquí a Bruno Ahora mismo pues tiene 4 de química porque no tiene al lado nadie, nadie de su liga, nadie... está ahí todo solito Pero tú dices, pues lo pongo aquí, ya que con Griezmann que es de la BBVA y Alves pues subirá algo de química, ¿no? Pues sí, sube 7, pues esto es mentira Se queda en 4 en verdad Todas las cartas especiales pongas donde las pongas, montes el equipo que montes de la misma liga del mismo país Siempre va a tener 4 de química, a no ser que tú pongas un extremo izquierdo de portero, no va a tener ni 2 de química Y por eso digo que todos mis food drafts, o sea, todo lo que he hecho 190, 191, 192, 193, no, me he quedado ahí, no sé qué ha pasado, ha habido... Pero bueno, todo eso es mentira Porque para hacer un super food draft hace falta 100 de química y siempre tienes que tener cartas especiales Y esto que digo es 100% verídico, no, no, no es que me lo esté inventando yo En la descripción os dejaré un enlace de nuestro amigo argentino Sebas que él lo explica muy bien Y hay más cosas, esto no es un bug pequeñito, no, no, es un bug muy grande Y que se ve que ha pasado hace ya, desde el FIFA 15, FIFA 14, muchas estafas Yo quiero probar este equipo sin química, tengo jugadorasos y digo, pues vamos a meterlo sin química a ver si funciona Yo solo espero que esto para el FIFA 17 lo arreglen, lo arreglen porque es una cagada muy, muy, pero que muy grande O sea, la de pasta que se ha gastado la gente en cartas especiales pensando en que llegarían a 100 de química Pero sí, llegan, pero a la hora de la verdad no tienen 100 de química en todo el equipo Es decir, cuando juegas los partidos pues no están compenetrados Vamos a ver si la tocan bien estos, a ver, venga, aquí la tenemos Vámonos, Marquisio, para Matuidi, Matuidi se va a parar, Matuidi se los va a petar, va a entrar, la va a pasar No la tenía que haber pasado, ¿o sí? Yo quiero ganar sin química, yo quiero ganar sin química Yo quiero ganar sin química, pero que no me la metan Me la metieron Yo quiero ganar, yo quiero ganar, yo no quiero una derrota, así que vamos Griezmann, métela No, ¿por qué la fallo, tío? Vámonos a la contra, Neymar, el rey, se la va a pasar Alexis El otro rey, rey para rey, vámonos, todos son reyes Vámonos Griezmann, el princesito, el princesito, el princes, pero chuta princesito Ahora sí, vámonos Marquisio, la voy a pasar Perfectísima No, sí No, tío, ¿cómo es eso que no he tirado? Me he hecho daño, me he hecho daño Pero ¿cómo se va a parar eso, tío? Yo siempre fallo, tenga o no tenga química, yo siempre fallo Vámonos Alexis ¿Qué? ¿Por qué siempre fallo? Y luego ellos llegan una vez y la meten Jejeje, jeje, qué guay, jeje Me cago en vuestra prima Vámonos, vámonos Ney, me lo peto, ¿eh? ¡Epe! No, pero tírate, Neymar Contra letal, contra letal, contra letal Vamos, Griezmann, desmárcate Esa es Te vas, te vas, te vas, te vas La voy a pasar Bruno, y en el control Griezmann, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Ahora sí! Mira Alexis, mira Alexis, mira Alexis ¡Cómo se los peta a todos! ¡Adeu! ¡Ay, qué chupón que soy! Espérate No, no te... O sí, o sí, o sí, o sí Míralo No me pites ¡Eso qué es, eso qué es! Eso hay que sacarlo ¡Hay que sacarlo! Vale, salimos Venga, vamos a meterle el segundo ¡Oh, qué buena! Vámonos, vámonos Neymar, 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 Neymar Solo tengo ojos para él ¡Me lo voy a petar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! Venga, 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 venga Alexis, Alexis Tú no vas a fallar Tú no vas a fallar Pues sí, va a fallar Esto es una mierda, ¿eh? Esto es una mierda Esto no es un mierda, Robert Esto es un gol de Neymar ¡Esto es un gol de Neymar! ¡Ahora sí! ¡Pero cómo puede ser verdad, tío! ¡Que no voy a meter un gol! Esto es increíble A ver, el de la frontal Mierda, me ha pillado Pero píllame esta Píllame esta ¡Neymar! ¡Venga, va! ¡No! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Eh! Un amago Y te la meto Por toda la fucking escuadra Yo quiero meter el tercero Yo quiero meter el tercero ¡Oh, mierda! Que me la va a meter ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coul! 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 ¡Alcool! ¡Buen alcohol! ¡Esa es Salimos a la contra Para Neymar ¡Oh! Pared aquí preciosa Con Alexis ¡Que se va el chileno! ¡Adeu! 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 Segundo palo ¡Se compa lo! Pero bueno No ha ido al segundo Pero la metenéis 3 a 1 ¡Vámonos! 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 ¡Sin química ganando! Y ojo que le da al estar Y creo que Va a tirar del cable ¡Ganamos, chavales! ¡Sin química! Vamos a dejar el vídeo aquí Y chavales Esto pues he querido jugar Sin química Pues para probar ¿No? O sea Si total Aunque fueran todos De la misma liga Al ser cartas especiales Tendrían 4 de química Todos juntos Pues quería ver Cómo iba el equipo Chavales Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Comentar abajo Todo lo que queráis ¿Qué os parece Esta gran estafa De las cartas especiales? Porque esto solo pasa Con esas cartas O sea Las que empezaron Desde el juego Las leyendas Y los jugadores De siempre A esos jugadores No les pasa esto Porque ya solo faltaría Vamos Es que si le pasa A esos también Es para cortarse las venas Bueno Tampoco tanto Pero Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Comentar abajo Todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis Seguirme por Twitter Por Insta Todo lo tenéis En la descripción De este vídeo Un saludo Y nos vemos Ah Y la otra vez Dije que subiría vídeo Al día siguiente Y no lo hice Ahora sí Mañana vídeo Sí o sí Así que dejar un like Esao Para calentar motores No lo hice No lo hice No lo hice Gracias.